Aquí empiezan los desayunos de 24 horas, con María Josefa Coronel. 8.100 dólares es el tope de utilidades que podrán recibir los trabajadores de las empresas privadas. El resto va para el IES, con el fin de financiar la jubilación de amas de casa y trabajadores autónomos. En la siguiente nota les explicamos algunas de las reformas laborales. Las reformas están divididas en cinco ejes. La última no es al Código de Trabajo, sino a la Ley de Seguridad Social. El tope de las utilidades que podrán recibir los trabajadores en las empresas privadas es de 8.160 dólares, que corresponde a 24 salarios básicos. Lo que sobre irá al IES para financiar las pensiones jubilares de los trabajadores autónomos y amas de casa. De esta modificación parte la reforma que altera la Ley de Seguridad Social. 1.500.000 trabajadoras del hogar serán incorporadas a la Seguridad Social. 9 dólares con 26 centavos los financiará el Estado de los 11 dólares con 26 centavos que se necesita para cada afiliada. La mujer deberá aportar con 2 dólares y recibirá una pensión de 76 dólares con 50 centavos, dependiendo de su nivel socioeconómico. Límites de brechas salariales entre quienes más ganan frente a aquellos que menos ganan. Un empresario no podrá ganar 20 veces más que su obrero con menor sueldo. Si él considera que debe ganar 20.000 dólares, a su último edad le tendrá que pagar por lo menos 1.000 dólares, compañeros. Los contratos pasan a durar de un año a ser indefinidos. No se podrá despedir a mujeres embarazadas ni a representantes sindicales. Y si hay despidos por discrimen, además de la indemnización ordinaria, se deberá pagar un año de sueldo. Las utilidades se pagarán con intereses si hay retraso. Se propone la mensualización de los décimos, pero será voluntaria. Esperamos en este año por lo menos avanzar el primer debate, de tal forma que el primer trimestre del año 2015, segundo debate, aprobación y entrada en vigencia. Para hablar más de este tema nos acompaña ya el asembleísta de Alianza País, Raúl Patiño, y el abogado Pedro Cruz, ex subsecretario de Trabajo. Gracias Raúl, gracias Pedro por estar con nosotros. A la gente le interesa muchísimo esta reforma laboral. En lo personal, y algunos abogados, creemos que hay unos temas que ya están viejos y que ya están vigentes y que no formarían parte de la novedad de la reforma. Eso les propongo dejarlo al final. Pero dos temas que llaman la atención. El límite de las utilidades y esta diferencia mínima que tiene que haber entre un sueldo, del máximo de una empresa y el mínimo de los obreros. Raúl, empezamos con usted. Yo sinceramente pienso que el tema de las utilidades y el tema de la diferencia de salarios es un tema importante para los que trabajan. Pero mi criterio es que mucho más importante es el que beneficia a 1.752.000 personas que no trabajan con salario remunerado. No sé si tu mamá, pero mi mamá trabajó 40 años y nunca fue afiliada. Dime, solo en Guayaquil hay 492.000 amas de casa que trabajan desde los 20 a los 60, 40 años y al final tienen que ser de mendigas. Y trabajaron, lavaron, plancharon, educaron, orientaron y no tienen ni 100 dólares de jubilación. Entonces, si es cierto que solo los que aportan 2 van a recibir 76, los que aportan 9 van a recibir 110 y los que aportan 18, 160 dólares. Pero ya 160 dólares para una persona de la tercera edad que ha aportado 18 dólares le permite vivir con dignidad. Para mí, esa es la reforma más importante porque nunca en la historia que yo recuerde algún gobierno se ha acordado de las amas de casa que solo en Pichincha son 318.000, en Manaví son 233.000, en Los Ríos son 134.000. O sea, estás hablando de millones de personas desprotegidas. Si mal no recuerdo, Pedro, eso fue una campaña del 2007 del presidente Correa que dijo que iba afiliada a las amas de casa. Pero lo dejamos ahí y seguimos con el tema del tope de las utilidades. Es decir, un empleado no puede ganar más por concepto de utilidades porque el resto valíes. Antes de eso, quisiera enfocar un poquito lo que dijo Raúl con la cuestión de los sueldos y los salarios. De acuerdo al Código de Trabajo, los sueldos y los salarios se pactan libremente. La diferenciación que existe en las escalas lo fija en la empresa privada. Cada empresa, de acuerdo a sus ingresos y de acuerdo a su producción y productividad. Que nadie puede ganar 20 veces más de lo que gana el menor de los remunerados en una empresa. Eso se estila en los países desarrollados del primer mundo, industrializado, donde los países adocaron esta política para evitar los abusos en la fijación de sueldo en las grandes corporaciones multinacionales que su ejecutivo ganaba 40 mil, 50 mil dólares. Entonces, quizás nos está llegando esa ola acá. Pero yo les recuerdo que los gerentes y los representantes legales no están en rol de pagos. Ellos no están amparados por el Código de Trabajo. Aunque estén afilados al seguro o gocen de beneficios, no gozan de los beneficios del Código de Trabajo. Por lo tanto, creo que ese pronunciamiento del señor presidente necesita una reglamentación especial, aparte de la ley, para ver cómo se van a hacer los parámetros del cálculo del menor ingreso con el de mayor ingreso de algún ejecutivo de la empresa. Entonces, tenemos que ir por ahí. En cuanto a las utilidades... Pero parece que es con uno nomás, ¿no? O sea, 20 veces más que uno, que el mayor. No, van a tomar, creo yo que ese es el sentido, porque así lo hacen los países del primer mundo. ¿Cuál es el que gana menos en una empresa y cuál es el que gana más? Y ahí ver si hay el tope de 20 veces más o 30 veces más o menos de 20. Creo que esa es la fórmula matemática que se va a adoptar. Pero vuelvo y repito, María Josefa, en las empresas los grupos directivos no están en rol de pago, porque tienen el amparo del Código Civil. Bueno, en concreto, si tú trabajas en una empresa y el gerente gana 10 mil, y qué bueno, y si tú ganas 500, bueno, él tiene un trabajo menos calificado. Pero lo que no es lógico es que el gerente se ponga un sueldo de 20 mil y que tú sigas ganando 500. Y lo que va a hacer es decir, si usted quiere subirse como gerente de 10 mil a 20 mil, subele también para su trabajo de 500 a mil, que significa el 5% de lo que gana el gerente. ¿Por qué? Porque si no, los gerentes se pueden poner, como en muchas instituciones del mundo, 30 mil, 40 mil o 50 mil de sueldo y le bajarán las utilidades de los trabajadores. Eso me parece justo. Pero por otro lado, yo quiero hacer notar, a propósito de lo que tú dijiste, Rafael, el presidente Correa, perdón, dijo hace 7 años eso. Sí, pero hace un año y medio, cuando yo fui candidato, yo le dije, presidente, el tema de la ley de las amas de casa, no solo de las amas de casa, ¿y qué pasa con el electricista? El gafitero, el carpintero, el zapatero, el albañil, el que todo el que trabaja por cuenta propia tampoco tiene. Entonces, ¿por qué el albañil, que no trabaja en una empresa, no tiene jubilación? Si construye casa durante 40 años, y si sufre un accidente de trabajo, se queda en la orfandad, en la indigencia. ¿Y la selección voluntaria no está para eso? Pero el problema es que si tú ganas 200 dólares, María Josefa, tú no vas a pagar 60 dólares, que es lo que paga ahorita. Pero entonces, ¿qué tiene que haber una pensión diferenciada del IES para esas personas? Eso es exactamente el proyecto. Diferenciar significa que... Pero los fondos vienen de los empleados, de los sueldos de los empleados privados, no del Estado. No, 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 no. ¿Cómo que? El Estado aporta... Si las utilidades tienen que llegar a un límite. No, 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 eso es pequeña parte, María Josefa. El Estado, al hombre muy pobre, a ese que recibe el bono, el Estado le pone 9 y ella pone 2. Al hombre muy pobre, que es el guardián de carros, pero que quiere tener una jubilación, aporta 9 y el Estado le pone otro fondo. ¿Y cómo hacer posible entonces esta afiliación, no importa de dónde vengan los dineros, unos parece que vienen de las utilidades, otros parece que vienen del Estado, cómo va a haber alguna campaña, van a recoger a la gente en la calle, cómo hacer obligatorio entonces para que esta plata tenga un destino eficiente y eficaz, no sea que se vaya por ahí, no sea que alguien la tome prestada. Bueno, la filosofía que está enfocando Raúl es la filosofía de la seguridad social en el mundo entero. Así nació, tripartita y contributiva, patronos, trabajadores y el Estado. En este caso, como son trabajadores autónomos, que no tienen un contrato en relación de dependencia con ningún patrono, es el Estado el que va a contribuir, a asegurar a esta persona para que tengan una jubilación digna. Pero el presidente también ha dicho que ¿cómo vamos a financiar esa jubilación al gafitero, al guardián de la calle, al vendedor ambulante? Bueno, comparte el excedente de las utilidades que van a arrojar en el ejercicio fiscal cada una de las empresas y me imagino que ha de haber otra fuente de financiamiento que lo vamos a ver en el camino. Ya, uno, en este caso van a contribuir empresas que no tienen ninguna relación con el empleado, ¿verdad? Así es. Porque, no tienen, perdón, ninguna relación con el beneficiario porque no se trata de contribuir para sus empleados sino para una persona que no conocen. Dos, ¿cómo hacer que esas personas efectivamente estén amparadas al sistema de afiliación del Seguro Social? Y tres, la gran pregunta es ¿el Seguro Social está listo con el número de afiliados que tiene? Porque hemos visto los problemas que hay ahora donde se ha necesitado la comparecencia de clínicas privadas y aún así no se alcanza. Tu pregunta es fundamental. Yo se la hice al presidente y se la hice al Corcio Cordero. ¿Y qué le contestaron? Me dijeron, yo le dije, le dije al Corcio porque me reuní solo con el proyecto. Este es un tema que para mí era apasionado porque yo vi a mi madre que era un ejemplo de trabajo y que no tenía afiliación al Seguro y veía a mis tías y ponte a ver tus tías o tus familiares, las personas que me escuchan tienen 60 o 70 años. Trabajaron todo el día, toda su vida y no tienen ni jubilación ni veredas. ¿Qué pasa con esto? Aquí viene lo importante. Si nosotros hubiéramos resuelto demagógicamente decir ese millón 700 mil va a tener jubilación, hubiéramos tenido un millón más de afiliados en un mes, pues. Entonces, ¿qué es lo que yo le propuse al Corcio? Corcio, haz una pequeña cuota. ¿Para qué? Para que puede ser que este mes se afilen 50 mil y después de tres meses se afilen 300 mil. Pero no va a haber de repente un millón de personas que pueda afectar el servicio del Seguro. Porque no es que... El caso ya no funciona. Pero lo que te quiero decir es que no es lógico que tú por beneficiar a la gente más pobre no dejes un buen servicio o en peores. Entonces, por eso es que se hizo de esta manera. De esta manera es que poco a poco la gente va dándose cuenta que con cuotas de 2, 9, 18 dólares por lo menos va a tener jubilación. Y eso hace que entonces no se arme un desorden en el Seguro Social. Y en esa medida me pareció muy seria la decisión de no hacer esto gratuito, sino que la gente tiene que saber que lo que sirve le cuesta. Bueno, creo que está clara la figura de cómo va a ser la afiliación universal de todas aquellas personas que no tienen una relación contactual con ningún empresario. Parte va a venir también del excedente de las utilidades. Y yo en ese sentido, sobre las utilidades, se recoge un principio que ya estaba en el año 95, 96, había topes, había topes, el 10% eran 40 salarios mínimos vitales y el 5% eran 20. Ahora se dice que es 24 el tope máximo y el excedente va a ir a contribuir y fortalecer las políticas de afiliación o de jubilación universal para todos los que no tienen un contrato. Pero las utilidades deben partir de un principio, de la rentabilidad de las empresas. Si las empresas producen y ganan, entonces se reparten utilidades. ¿Entiendes entonces que la empresa va a meter el hombro a esta política de solidaridad que tiene el gobierno? Suena bien. Y así debe ser, porque hay un concepto de justicia social y filosofía de que todos tenemos que apoyar. Bien. La pregunta es, ¿el gobierno con esta política va a devolverle con mecanismos de inversión, con reglas claras, con seguridad jurídica, esas empresas para que se fortalezcan en su producción? Pero tanto es así que antes tú te enfermabas y vas al seguro, te decían que te vengas después de tres, cuatro, cinco meses y ahora si tú tienes un problema serio te vas a la clínica del CIVAR o a la clínica KENE o a cualquier clínica a la Panamericana y te atienden. Bueno, ahora no, porque acuérdese Raúl que hay un, ya el presidente, hay un límite, hay un límite, es decir, si usted gana más de 800 dólares o algo por el estilo, ya no puede ir, no puede ir a la clínica privada, sino que tiene que ir al hospital público y los hospitales públicos, por ejemplo, aquí tenemos unas personas que han llamado con realmente un malestar serio y no les dan cita después de tres, cuatro meses. Ahora, hay que reconocer la labor. La pregunta es, ¿estamos listos? Pero, perdóname, nosotros, los asambleístas del sur, dijimos, presidente, no puede ser posible que haya un hospital desde hace 41 años y estuvimos insistiéndole y pidiéndole que haga un hospital de 400 camas en el Guasmo y 400 camas en el Monte Sinaí. En 40 años nunca había habido dos hospitales. El presidente de Elíes, el presidente de Elíes dijo que recién en el 2007 iban a haber mil y pico de camas, así que a los enfermos les tocara esperar en todo, pero en el 2017. No, pero el próximo año va a haber 800 camas, 400 en el Guasmo. No, pero es que este no es IES, este es hospitales del Estado. Pero antes no había. Pero que iba a trabajar para los afiliados. Pero la ley, el proyecto dice que estos afiliados, amas de casa, van a poderse atender en los hospitales del servicio del ministerio. No, el ministerio también, o sea, puede hacerlo de diferentes maneras. Pero hay que dejar las cosas claras porque hay que ver si te pueden atender. Donde tú necesites. El problema también radica... Para que tome nota en nuestra cuenta que quede claro en nuestros seguidores en nuestra cuenta arroba desayunos24 que es lo que dice el asambleista Patiño porque nos han preguntado muchísimo. Todos los afiliados, no importa la edad que tengan, lo que ganen, donde se necesite. El problema viene también, Raúl, es la falta de la prestación de los medicamentos a las personas con enfermedades catastróficas en el Seguro Social. Los diabéticos, los hipertensos, los que tienen cáncer, no tienen la medicina oportuna y eficaz e inmediata que se les receta en los mismos consultorios del Seguro Social. Entonces, creo que ahí hay una falencia o no hay una supervisión del gobierno central a las políticas de medicina preventiva o curativa del Seguro Social. Entonces, ahí sí hay que... No, no, estamos reconociendo. No, no, lo que tú dices es cierto. Es cierto, exactamente. Entonces, la gente quiere soluciones prácticas y va a decir, bueno, entra un contingente de un millón 500 mil y yo, ¿cómo me quedo? Sigo sin pastillas diarias para la diabetes o para la hipertensión o la presión arterial. Es que la decisión justamente es que no entre un millón 500 mil, sino que cada vez puedan entrar 20 mil, 30 mil, porque tienen que pagar. De forma escalonada. Porque si tú dices demagógicamente gratuito, entonces sí entras. Pero ahora, los que deciden 10 mil, 20 mil o 30 mil ingresan, pero tienen que pagar. O sea, segmentada el ingreso. Pero lo que te quiero decir es que en la política tienes que ser honesto. Yo el otro día fui a la Juanta Camarengo con una persona que quería ser atendida en el seguro. La traje de casualidad y un señor tenía un brazo roto de hace tres horas y no lo atendía el señor. No, es que tengo un solo médico me dice el señor. Llame al director del seguro. ¿Qué desastre es esto? ¿Cómo puede ser posible que tú tengas para todo el norte de la ciudad un médico? Entonces, hay errores, pero lo que importa es que esta medida hace justicia con las amas de casa, pero poco a poco en la medida en que la gente decide aportar. El tema de la medicina, Raúl, yo quisiera coincidir con lo que dice Pedro. Aquí hemos recibido desde que estuvo con nosotros el presidente Elías una cantidad de correos electrónicos y de denuncias por escrito de la medicina que no hay. De fábricas de medicina o laboratorios que existen en Guayaquil específicamente que están vendiendo entre comillas esta medicina alternativa, esta medicina genérica de producción nacional, producción que aplaudimos, pero que no están claros cuáles son los criterios para decir ¿por qué te doy a ti este dinero para que hagas un laboratorio y por qué saco de esta lista de cuadro nacional de medicinas esta? Entonces, esas respuestas todavía no las tenemos. De acuerdo, pero yo te puedo dar un cuadro que nadie lo tiene porque lo hice ayer hasta las 4 de la media de la mañana y me quedé trabajando. En Azuay hay 68 mil, en El Oro hay 87 mil, en Maraví 232, en Pichincha 318 mil, Guayas 492 mil. ¿Tú crees que esas amas de casa no tienen derecho a esto? Vamos a tener que poner más recursos, pero es justo que una persona que se levanta primero en la casa, porque mi madre era la primera en levantarse, la última en acostarse, tenga derecho a tener una jubilación débil. Me parece gusto y necesario y me parece que fue una oferta que hizo Correa en el año 2007 y que estamos en el 2014 y que espero que ahora tengan los recursos y la creatividad para poder lograr una promesa, la recuerdo clarito, electoral. Me tengo que ir a corte, pero vamos a seguir conversando de este tema. Incluso después ahí nos acompaña el asambleista Patiño para dialogar unos minutos más sobre lo que pasó el sábado en Guayaquil, el que es experto en estas movilizaciones, Raúl. Pedro, quédese con nosotros, amigos, tenemos más que contarle reformas laborales. Después del corte vamos a hablar de los contratos. Ya volvemos. Bien, nosotros seguimos con el debate y uno de los temas también importantes en esta reforma, Pedro, es lo que gira alrededor del despido y del tipo de los contratos, si no me equivoco, ¿verdad? Así es. Vamos a empezar por el despido. De lo que dijo el presidente el día sábado, prácticamente está vigente. No necesitamos una reforma al Código del Trabajo, lo que necesitamos es una firmeza de la actuación de los funcionarios administrativos laborales y de los funcionarios judiciales del área laboral. Eso es lo que se necesita ahora. Lo que faltó decirle, presidente, es que en este momento se van a judicializar los convenios internacionales de la OIT, de la cual el Ecuador es adherente y firmante de dicha organización. No necesita efectos para ser aplicables. Así es. Por supremacía de la Constitución están incluidos ahí y no necesitan. Exactamente. Lo voy a decir. En el convenio 113 se protege a la mujer embarazada y en estado de embarazo. Vigente en 1962. Sí, eso es viejísimo. Por eso yo le decía a Raúl, son cosas viejas que están poniendo como de nuevo. Y lo dice la Constitución. Hay un caso que no se ejecuta. Pero por los jueces será. No, por los inspectores del trabajo también. Son los empleados públicos. Hay un caso. No se dice que no existe la ley. Pero no existe la ley. Acuerdos internacionales. Tiene que ser la ley para fortalecer lo que dice Pedro. Yo no creo. Yo creo que es desde el momento que está en vigente el convenio no se necesita ninguna ley. Lo que he dicho bien claramente. Se necesita judicializar los convenios internacionales de los que anunció el presidente de la República. Que los jueces sean capaces de aplicar los convenios internacionales que tengan interés. Exactamente. Se mueren de miedo. Ahí coincidimos. Y ahí vamos a entrar un poquito en contradicción con lo que dice Raúl de que necesitamos la ley. No, señor. Ya están los convenios y de acuerdo a la Constitución del 2008 la primacía a las autoridades de oficio, Raúl. De oficio a decir si a mí como inspector me trae un visto bueno de una mujer embarazada sencillamente lo archivo. Y si se va a la etapa judicial sencillamente lo archivo porque no procede. Entonces si está vigente el año 62 ¿por qué las autoridades del trabajo y las autoridades judiciales no aplican estos convenios? La protección al dirigente sindical está en el convenio 87 y 98. Tranquilamente si hay un discrimen por ser dirigente sindical apliquen las autoridades del trabajo y las autoridades judiciales esos convenios pero no quieren judicializar los convenios internacionales. Entonces la mujer embarazada es víctima de despido legal para mí no hay despido ningún despido es legal entonces con visto bueno o sin visto bueno se va a la calle y en la lactancia es peor regresan y la despiden cuando el convenio 103 también la protege por un tiempo que está dando de lactar le decía Raúl efectivamente tengo un caso en la inspectoría del trabajo de que una compañía aérea le saca un despido estando con incapacidad médica porque le dice tengo enfermedad perdón tengo incapacidad médica por mi embarazo riesgoso y con el certificado médico aún así le saca el visto bueno al recibir la notificación esta chica se muere el chico el no nato aborta como consecuencia hoy en este momento yo tuve un caso parecido hace años y me demoré 7 años en este caso está actualmente en la inspectoría del trabajo y ese inspector no hace nada ¿cómo se llama ese inspector? es una chica ¿cómo se llama? Lorena Yamuseva ahí tiene usted asambleísta que el ministro de trabajo diga aplique el convenio 103 no necesitamos la ley aquí está teóricamente no se necesita pero cuando tú en un país transformas el acuerdo internacional en una ley la gente tiene mucho más fuerza para hacer ejecutar la ley ¿por qué? porque la estabilidad de los clientes sindicales y las embarazadas como tú dices es parte de los acuerdos internacionales sí pero dime cuando se cumple entonces cuando tú apruebas una ley ahí ya voy cuando tú cuando jueces no tengan miedo cuando no reciban las llamadas de los inspectores ya pero lo que te quiero decir es cuando tú haces una ley nacional que se hace pública y cuya ignorancia no justifica el incumplimiento eso facilita el cumplimiento de esa lógica protección de las embarazadas de los afroecuatorianos de los discapacitados de los de la tercera edad etcétera entonces es una ley que aunque está establecida en los dos principios con la ley va a permitirse que se ejecute con mucha más fuerza un principio de equidad ahí yo discrepo con Raúl porque la constitución es la que rige en este momento estamos en un estado de derecho y justicia constitucional entonces hay que capacitar primero a los funcionarios del ministerio del trabajo y luego a los jueces Raúl y usted tiene que reconocer eso porque no se necesita legalizar un convenio porque entonces es peligrosísimo voy a legalizar este convenio internacional porque me interesa que se aplique pero este no así que comenzamos a hacer una diferenciación de convenios internacionales de derechos humanos y derechos trabajadores que deben de tener estar presentes en la mente de un juez y de un inspector y usted es uno de los pocos que reconoce errores Raúl si, si es un error de los burócratas y yo siempre estoy reconociendo que no es lo mismo los burócratas de lo que los gracias Pedro gracias Raúl siempre es un gusto tener un debate de altura y sobre todo de un contenido que le interese a usted amigo televidente que tengan un excelente día hasta aquí los desayunos de 24 horas gracias